Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis Recogido Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis CC por Antarctica Films Argentina